Para empezar, el régimen tributario aduanero está comprendido por diferentes normas, entre ellas partimos de la Constitución Política del Perú, los artículos 64 y 65 de la Constitución, tenemos el Código Tributario, la resolución de superintendencia en referencia a las percepciones del IGB, el marco normativo ya propiamente aduanero, es regulado por el Decreto Legislativo 1053 en referente a la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo 10-2009-F, el reglamento de la Ley General de Aduanas, luego el arancel 2012, el vigente, aprobado por Decreto Supremo 238-2011, y la tabla de sanciones en referencia a las infracciones referidas en la Ley General de Aduanas. Este es el marco normativo propiamente en lo que se rige el régimen tributario aduanero. Quería partir básicamente introduciendo un poco el tema de lo que es la obligación tributaria aduanera. Bueno, no sé si alguno de ustedes sea abogado, pero la relación jurídica puede ser dos tipos de carácter. Uno privado, cuando por ejemplo se le damos un contrato entre partes, no sé, cualquier un contrato de compra-venta, cualquier relación que genere obligaciones crea una relación jurídica. En este caso, cuando hablamos del régimen tributario, en la medida de que las obligaciones, tanto formales como sustanciales, surgen a partir de la creación de una norma, de una ley, hablamos de una relación jurídica de carácter público. En la medida que tiene el Estado la potestad de poder hacer cumplir las normas, por ejemplo, en el caso tributario propiamente, a través de sus cobranzas coactivas, por ejemplo, puede hacerte efectiva alguna deuda tributaria. Ahora, otra característica de la obligación tributaria es que se generan de manera abstracta. No sé si ustedes han escuchado, bueno, hay una gran discusión en cuanto al tema tributario sobre la hipótesis de incidencia y el hecho imponible. Como sabemos, toda norma tiene el supuesto de hecho y luego la consecuencia jurídica. Lo mismo sucede en el derecho tributario de enero. Tiene la hipótesis de incidencia donde se regula los aspectos materiales, los aspectos espaciales, los sujetos a los que se le aplica la norma, cuál es el hecho imponible que va a generar el pago de alguna deuda. Y cuando se cumplen todos estos requisitos que se encuentran regulados o que se comprenden en sí, la hipótesis de incidencia, se puede decir que el sujeto, que está, en este caso el contribuyente, ha cometido, o sea, se ha generado un hecho imponible. La obligación tributaria puede ser tanto de una obligación sustancial, que básicamente nos referimos a, en este caso, cuando solicitamos que una mercancía sea destinada aduaneramente a algún régimen, sea de importación o un régimen de admisión temporal, y que por este hecho se genere el pago de tributos. Esa es una obligación sustancial. Luego, también tenemos obligaciones de carácter formal, que se pueden generar, como por ejemplo, en caso de una admisión temporal, el hecho de comunicar que la mercancía, por ejemplo, sea trasladada de un lugar a otro. Son obligaciones de carácter formales, que si bien el incumplimiento de las mismas no tiene una incidencia tributaria, porque no hay un impuesto dejado de pagar, si generan multas, sanciones. Bueno, al comienzo había citado, como base del régimen tributario, o sea, las normas, partimos de lo que es la Constitución, los artículos 74, 75 del régimen tributario. La ley general de aduanas no menciona de manera expresa remitirnos a la Constitución, como sí lo hace respecto del Código Tributario. Señala que se aplican supletoriamente las reglas del Código Tributario en aquello que no esté regulado por la ley general de aduanas. Pero, sin embargo, en la medida que la Constitución nos señala cuáles son los principios tributarios que se aplican a todo el régimen tributario, no solamente aduanero, también se aplican, entonces, por lo tanto, al régimen aduanero. La Constitución te señala cuáles son los principios. Entre ellos se encuentran el principio de reserva de ley, el principio de la igualdad, el principio a respetar los derechos fundamentales y que ningún tributo puede ser carácter confiscatorio. El principio de reserva de ley básicamente se encuentra definido por aquel que todo tributo debe crearse, modificarse o derogarse por medio de una ley o un decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas que se regulan mediante decreto supremo. Esto se debe porque, normalmente, por la naturaleza de los aranceles, en la medida de que estos suelen ser cambiados con cierta frecuencia, es más expeditivo para el Ejecutivo que los aranceles sean definidos a través de un decreto supremo. Es por eso que el arancel vigente ahora está aprobado por un decreto supremo. Como había comentado, la hipótesis de incidencia tiene diferentes aspectos. Entre ellos se encuentra el aspecto espacial, el aspecto subjetivo, que se refiere a los sujetos, el aspecto temporal, la obligación de pago, el presupuesto de hecho, que es el aspecto material, el carácter coercitivo, que es la facultad del Estado de poder hacer cobrar las deudas y los sujetos a quien se le aplica. El nacimiento de la obligación tributaria va a depender de diferentes tipos de hechos. En caso, por ejemplo, de la importación por el consumo, el nacimiento de la obligación tributaria nace con la numeración de la declaración de aduanas, de mercancías. En este caso puede ser el importador, que puede ser el dueño o el consignatario de las mercancías. Al momento de numerar la DUA, se genera el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Para el caso, por ejemplo, del traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común, por ejemplo, este es el caso en que las mercancías ingresan al callao, pero sin embargo quieren ser trasladadas a alguna zona franca. En este caso, el nacimiento de la obligación tributaria nace con la presentación de la solicitud de traslado por el beneficiario en la zona de tributación común. En lo que es, por ejemplo, admisión temporal para reexportación en el mismo Estado, el nacimiento de la obligación tributaria nace con la numeración de la declaración con la cual el beneficiario solicita que las mercancías se sujeten al régimen de admisión temporal. Si bien, aquí quiero aclarar que, por ejemplo, en este caso de admisión temporal, si bien nace la obligación de pago de impuestos, este se suspende hasta que se suspende la obligación del pago. No se garantiza, la aduana te pide que garantices a través de una garantía y hasta que la mercancía salga, no va a haber ningún pago de impuestos. En caso de que el régimen no se regularice mediante la transportación de la mercancía, entonces sería efectiva el cobro de la garantía. Lo que es el aspecto cuantitativo en referencia a la base imponible, me parece que ustedes han tenido previamente una sesión en lo que se hablaba de Incoterms y no sé si ustedes han escuchado sobre el Incoterms CIF. En este caso, para poder nosotros determinar la base imponible para la aplicación de derechos arancelarios, lo que tenemos que determinar es el valor FOB más el seguro más el flete, llegando a un valor CIF, y en ese valor CIF será la base imponible para aplicar los derechos arancelarios dependiendo de la subpartida aplicable y la tasa correspondiente. La tasa arancelaria se aplicará de acuerdo con la arancel de aduanas vigente. Entonces, ahora es cierto que la mayoría de bienes, ahora del arancel, se encuentran en cero. La mayoría de bienes de capital, básicamente. Entonces, ahora, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas consultas en las que podemos hacer planificación, no de una compañía que quiere importar diferentes bienes porque quiere instalar, por ejemplo, alguna planta. Entonces, a veces nos pueden preguntar cuáles son los aranceles aplicables a diferentes listas de bienes. Por eso, la mayoría, casi creo que más del 90% se encuentra en cero por ciento ahorita. La tendencia es esa, ¿no? En los últimos años el arancel ha ido reduciéndose. Actualmente las tasas son cero, seis y once por ciento. Me parece, cero, seis y once por ciento. Y la tendencia va a seguir así, y ahora sin perjuicio de los acuerdos comerciales que se haya celebrado el Perú y que siguen negociando. Para la determinación de la base imponible de los derechos para aplicación de los derechos arancelarios y demás tributos que graban la importación, se utiliza el sistema de valoración de la Organización Mundial de Comercio. En este nos estamos refiriendo en el acuerdo de valoración del GAT, del artículo siete. Este acuerdo te señala cuáles son las reglas para poder valorar las mercancías que están sujetas a la importación. Por ejemplo, este acuerdo te señala cuáles son los métodos de valoración partiendo del primer método de valoración, que te señala que el valor de las mercancías será el precio realmente pagado o por pagar por las mismas, directo o indirectamente. Te señala también que este valor de transacción, que es el primer método de valoración, será ajustable conforme a lo señalado en el artículo ocho del acuerdo. Hay una sesión de valoración, me parece que es en un par de semanas, donde ahí se va a señalar cómo interpretar el acuerdo de valoración, que te da las pautas para poder efectuar luego la valoración, llegar a la base imponible de la mercancía y luego aplicar la tasa correspondiente dependiendo de la subpartida. Sin embargo, el tema de por sí lo que es valoración es uno de los temas más técnicos y más de controversia en lo que genera la aduana, porque normalmente lo que hace la aduana es cuando realiza una fiscalización, es principalmente, en la mayoría de los casos, verificar el método de valoración. No te cuestiona mucho la base imponible de las mercancías. Y cualquier ajuste que realice en referencia al valor de la mercancía que tú has declarado en tu declaración de aduanas, lo va a realizar en aplicación de este acuerdo de valoración. Bueno, como comentaba, está el arancel de aduanas, donde establece todas las subpartidas, todas las mercancías habidas, y por haber, todas se encuentran ahí, todas tienen una subpartida. Ahora, el tema de clasificar la mercancía es otro mundo aparte. Uno puede pensar que a lo mejor hay un bien, tal vez lo que no existe, tal vez el bien que no existe, tal vez no está en el arancel. Pero cualquier cosa, cualquier tipo de bien contiene un código, y este código está en ese arancel, solamente que el arancel se abre en muchas subpartidas. En capítulos, en partidas, y cada una tiene una descripción, y dependiendo de eso, y la interpretación que se le da al arancel, se encuentra, se clasifica la mercancía que uno va a importar. Ahora, hay casos especiales en lo que es estabilidad tributaria y preferencias arancelarias. En el caso de estabilidad tributaria, nos referimos, por ejemplo, en aquellos importadores que, por ejemplo, han firmado un contrato de estabilidad con el Estado, o tienen, por ejemplo, un contrato de licencia de exploración de hidrocarburos. A estos contribuyentes se les aplica un régimen especial. Ellos, por el hecho de invertir, de buscar recursos, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, se les aplica una serie de beneficios tributarios. Entre ellos, por ejemplo, se les estabiliza la tasa arancelaria que estuvo vigente al momento de celebración de su contrato. Así como que, por ejemplo, también tienen otros beneficios, en referencia al régimen de admisión temporal. Normalmente son dos años el plazo para ingresar la mercancía y luego sea reexportada. Pero ellos, por ejemplo, tienen un plazo, una prórroga adicional de dos años más. Ahora, el arancel doganas también va a variar de las preferencias arancelarias. Y en esto me refiero a lo que es la aplicación de acuerdos comerciales internacionales. Puede ser que alguno de ustedes importe bienes de algún país donde contemos con un acuerdo, por ejemplo, Estados Unidos, y decidan aplicar el TPI, que es el código liberatorio que se señala en la declaración de aduanas, en la DUA, el código respectivo. Y eso va a generar que el sistema te coloque, te aplique la tasa arancelaria que corresponde en virtud de ese acuerdo. Normalmente lo que se puede recomendar en este caso, en la medida de que la tendencia es que el arancel siga reduciéndose, los acuerdos comerciales, los TLCs que regulan preferencias arancelarias, parten de un arancel base. Cuando se sienten a negociar, al momento en que se efectuó la negociación, el arancel, por ejemplo, no lo sé, de una máquina de coser, era, por ejemplo, 13%. Ese fue el arancel que estuvo vigente al momento en que se negoció el acuerdo. Y este es el arancel base. A partir de ahí, dentro de la negociación, es aplicar una canasta de desgrabación paulatina. Y esta canasta, por ejemplo, puede ser que al año 5 ya no esté en 13, sino esté en 8. Pero sin embargo, lo que recomendamos es que, como si bien la tendencia es a que se redujan los aranceles, es verificar cuál es el arancel vigente, sin aplicación de acuerdos. Porque puede ser que para la máquina de coser ya no sea un, o sea, no es un 13, tampoco es un 8 en aplicación del acuerdo de TLC, sino, no sé, en aplicación solamente el arancel puede ser que esté en 5. ¿No? Entonces, esa es una recomendación que siempre hacemos. Y bueno, y esto es muy fácil de verificar porque la información se encuentra siempre en la SUNAT y hay una parte en Operativa Vanera. Lamentablemente no tengo aquí en internet, no estoy conectada para poder ayudar, para poder guiarlos. Pero en Operativa Vanera pueden encontrar lo que es arancel y ahí pueden aplicar. Si ustedes conocen cuál es la subpartida del bien que quieren importar, colocar la subpartida y ahí van a ver cuál es la tasa arancelaria vigente para dicho bien. También si es que, por ejemplo, se trata de mercancías restringidas o alguna mercancía que requiere alguna autorización especial, también lo pueden encontrar ahí. Ahora, como comentaba, solamente se puede, o sea, el sistema de valoración solamente es aplicable a mercancías. Todo lo que no es mercancía no vamos a encontrar un código aplicable a dicho bien. Ahora, una vez que tenemos la base imponible que es el valor SIF, aplicando, correctamente las reglas de valoración del acuerdo de valoración del GAT, tenemos que aplicar el ad valorem correspondiente, dependiendo una vez más de la subpartida. Los aranceles vigentes, las tasas, perdón, están en 0, 6 y 11 por ciento. Dependiendo si es que, dependiendo del tipo de bien, se aplicará el impuesto selectivo al consumo sobre esa base. Por ejemplo, si tengo, si mi base imponible, o sea, si mi valor SIF es 100, y corresponde en ese caso aplicarle a dicho bien una tasa de 6 por ciento, le aplicaré el 6 por ciento sobre ese 100. Ahora, si es que fuera un bien que está sujeto al impuesto selectivo al consumo, que normalmente son las gasolinas, las bebidas, los cigarros, corresponderá aplicar una tasa del impuesto selectivo al consumo a ese 100 más el 6 por ciento de lo que ya inicialmente agravé por derechos arancelarios, por ad valorem. Si no hay una tasa aplicable del impuesto selectivo al consumo, voy a tener 100 más el 6 por ciento de 100, 6, 106, como mi nueva base. Y a esa nueva base le voy a tener que aplicar el impuesto selectivo, perdón, el impuesto general a las ventas con el impuesto de promoción municipal, que en realidad son los dos que hacen la base del 18 por ciento que todos conocemos. Entonces, a ese 106 le aplicaré el 18 por ciento de esa nueva base. Ahora, ¿por qué se aplica el IGB? Porque la base legal para poder decir que la importación se encuentra sujeta al IGB es justamente la ley del IGB. y te dice que uno de los hechos que son grabados por el IGB, aparte de la venta de bienes y servicios y construcción, también es la importación de bienes. Ahora, ya calculé sobre mi base, calculé el ad valorem en caso a que corresponda, el impuesto selectivo, también en caso a que correspondiera, y luego el IGB. Adicionalmente a estas tres cargas, existen las resoluciones por intendencia que señalan que la importación está sujeta a la percepción del IGB. Y para eso, te establece tres tazas. 3.5 en bienes nuevos, 5% en bienes usados, y 10% en la primera importación que uno realice. Y también establece otros supuestos, en los cuales también se aplica el 10% por percepción del IGB. que, por ejemplo, domicilio no ha habido, entre otros casos más. Lo que normalmente hacen las empresas es que, como sabemos que la primera importación está sujeta a percepción, de la tasa más alta, que es el 10%. Ahora, este 10% se determina sobre toda la base que venía señalando anteriormente. O sea, una vez que tengo mi base imponible, tengo el 6%, por ejemplo, de Advalore, y tengo un IGB 18%, a ese total de haber aumentado mis impuestos, le voy a aplicar la percepción, dependiendo de la tasa que corresponda en el caso específico. Normalmente, como sabemos que el 10% se aplica en la primera importación, las compañías lo que hacen es importar algo que no sea de mucho valor, porque se va a aplicar el 10%. Después, de ahí en adelante, se aplicará la tasa del 3.5%. Ahora, la lógica de la percepción del IGB es la percepción, lo que quiere evitar, lo que quiere hacer es anticiparse al IGB que se va a generar por ventas futuras. Entonces, lo que hace, lo que en la cabeza de la aduana está, ok, uno importa normalmente para vender, no importa para su propio consumo, sino uno importa para realizar posteriores ventas. Entonces, en este caso, en la medida que es difícil para la aduana y para la zona de general de poder hacer este seguimiento una vez que los bienes ingresan, de ver si es que en efecto, cuando sean vendidos, se paga el impuesto del IGB por la venta, ya la venta local, lo que se hace es cobrar una percepción por esta venta anticipada, dependiendo, como les comento, de las tasas que correspondan. Se aplica también una tasa de despacho, es el 0.728% de la UIT vigente al momento que se realiza la importación. Aproximadamente es algo de 30 soles, me parece. Ahora, esa tasa de despacho no resulta aplicable para aquellas importaciones cuyo valor FOB sea menor a 2.000 dólares. O sea, las máquinas que superan ese dicho importo sí tendrán que pagar esa tasa de despacho. Ahora, dependiendo una vez más del bien que uno importe, pueden haber otros conceptos o otros recargos adicionales al derecho arancelario, al selectivo y al IGB y aparte de la percepción. Como tenemos los derechos antidumping, los compensatorios y las salvaguardias. Toda esta información realmente se encuentra disponible en la página de la SUNAT y cualquier tipo de duda que ustedes tuvieran respecto de alguna subpartida en particular o inclusive si es que ustedes no conocen cuál es la subpartida aplicable al bien que ustedes quieren traer, hay una opción que es descripción de la mercancía. Que a veces es más difícil la búsqueda cuando, mejor dicho, el resultado no necesariamente va a ser lo que ustedes están buscando. La búsqueda de por sí es más compleja cuando es por descripción. Pero tal vez les puede ayudar con el nombre a identificar cuál podría ser la subpartida o cuáles son el grupo de subpartidas que podría aplicarse en base al arancel. Y ahí les va a indicar adicionalmente si estos si esta máquina de coser en mi caso, en mi ejemplo, adicionalmente a los tributos que graben importación también se encuentra con derechos antidumping, derechos compensatorios o salvaguardias. Y ahí van a ver cuál es la tasa que corresponda sumarle a todo eso. ¿Ustedes ahí tienen alguna duda? ¿Es que el destino y el destino también salen en el costo? No. A ver, todos los... Ahí hay muchas dudas en referencia a lo que es... ¿Cómo llego yo a la base imponible? Todos los gastos en que incurran para traer la mercancía hasta el puerto forman parte del valor en aduanas. Todos los gastos que sean posterior a la importación no están sujetos... no forman parte del valor en aduanas. Entonces, si esta desistiva es por ejemplo es por el puerto de... no sé, si es Estados Unidos o traigo, si esos cargos forman parte del valor en aduanas. Una vez que la mercancía llega al puerto ya no... esos los gastos que siguen posterior a ellos ya no forman parte del valor en aduanas. Todo esto que conforma y que no conforma es precisamente lo que establece el acuerdo de valoración. Ahí están las redes reglas y te dice qué conceptos sí forman parte del valor en aduanas y qué conceptos no. Incluso, por ejemplo, pueden haber conceptos que tal vez al día de hoy yo no lo sé cuando realizo la importación no sé cuál puede ser el valor. Por ejemplo, un típico claso y ustedes seguro lo saben es el de regalías. Cuando, por ejemplo, traigo mercancía y mi distribuidor a quien yo le compro las mercancías para que yo pueda traer esa... por ejemplo, si es ropa y tiene la marca, ¿no? Yo seguro tengo un contrato con esta persona que es dueña o tiene derechos sobre esta marca, ¿correcto? Entonces, es muy probable que para que yo le compre o ella me permita venderme esa mercancía y luego yo importarla, yo tengo que pagarle adicionalmente un porcentaje de mis ventas locales. ¿Por qué? Por el derecho de la marca. Entonces, en este caso, por ejemplo, eso es un derecho de regalías. Ese importe que yo voy a pagar por regalías, que no lo sé al momento en que yo realizo la importación porque yo solamente traigo por ejemplo, no sé, pues 100.000 polos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo sé cuánto es el valor de esos polos porque está la factura y eso es lo que voy a declarar. Pero sin embargo, adicionalmente a eso, yo tengo que pagar una regalía por el uso de la marca y al momento de que yo importo no sé cuánto es lo que voy a pagar porque la regalía se va a determinar en función a un valor de mis ventas de acuerdo a lo que yo establezca o cómo negocie con la otra persona. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el acuerdo te dice que los derechos o cánones o licencias deberán formar parte de valor en aduanas. Entonces, ahí tendría que, no sé, si pagué 100.000 soles por esa mercancía, tendría que agregar el importe que corresponde por el hecho de haber pagado regalías. Y para esto y en estos casos cuando se trata de regalías lo que se puede hacer es declarar provisionalmente una declaración de una bandera. Se garantiza la aduanza, no pago los impuestos porque al día que yo efectúe la importación no sé cuántos en la base imponible total. No se va a determinar con posterioridad. Una vez que lo sé, regularizo la duda y pago los impuestos y me devuelve mi garantía. ¿No? Sí, como te digo, mucho va a depender de las reglas del acuerdo. El acuerdo te dice que el valor en aduanas está determinado por el precio realmente pagado o por pagar. Que tal vez, como te digo, no lo sé en el momento 1. Lo voy a saber después. Y te dice que aparte al valor de transacción se deberá agregarle los ajustes del artículo 8. Y en ese artículo 8 te va a señalar qué conceptos, qué comisiones se deben adicionar al valor en aduanas. O sea, a tu base imponible al cual le vas a aplicar los aranceles posteriormente. ¿No? Entonces, comisiones por corretaje, por, no sé, si tú vas a pedir, por ejemplo, diseños a tu proveedor porque quieres importar una mercancía que es a pedido, que no es una mercancía que la puedes ubicar en cualquier sitio, o cualquier proveedor te la puede vender, sino que contiene, por ejemplo, una ingeniería especial. Ese concepto por ingeniería debe formar parte del bien que vas a importar. Y así, hay diferentes reglas en lo que es valoración. Como les comentaba, el tema es más complejo, ¿no? y te establece cuáles son las reglas para que un ajuste proceda o no proceda. Y esto es lo más delicado porque básicamente las fiscalizaciones de aduanas se centran en el tema de valoración. Siempre te van a, ¿sabes? No, en la mayoría de los casos lo que hace inteligencia es concentrarse en ver la valoración. Puede ser que sea por que las mercancías a lo mejor las compraste desde una empresa vinculada y vea y compare con otras mercancías importadas del mismo lugar, más o menos en los mismos plazos, y vea que tú lo has traído a un precio mucho más bajo. ¿No? Entonces, en esos casos podría la Habana realizar una duda razonable, ¿no? Ahora, la determinación de la base imponible se realiza sobre mercancía declarada en caso de y encontrada, o sea, uno puede someter muy independiente del canal que se le asigne un reconocimiento físico. En este caso, puede suceder que a lo mejor llegue menos mercancía de la que uno pensaba, ¿no? O que en los papeles dice, ¿no? Y en ese caso, o sea, se va a aplicar la base, o sea, la nueva base va a cambiar, pero en virtud a lo que se ha encontrado, ¿no? En caso que sea un menor importe. Ahora, si fuese el caso contrario, si fuese que durante el reconocimiento físico se contrara mayor mercancía a la declarada inicialmente en la declaración a bandera de mercancías, va a proceder el reembarque de las mismas teniendo 30 días computables desde la fecha en que se realiza el reconocimiento físico, sin perjuicio de que tengas que pagar una multa por tener mayor mercancía de la declarada. Ahora, si pasan esos 30 días y no se realiza el reembarque, lo que va a proceder es con el comiso. Si en caso que uno llegara, el importador se diera cuenta de que su mercancía era mayor o distinta a la declarada ya una vez, posterior a levante ya con disposición de la mercancía, lo que te dice la norma es que procede la declaración, o sea, se puede ajustar, se puede modificar la declaración a bandera sin ser sujeta a sanción, no hay una multa por este caso, ¿no? Pero, si tienes que, en todo, o sea, si es que corresponde, ¿no? Este, se procederá a efectuar el pago de los tributos omitidos, más los intereses que correspondan. Puede ser que, no sé, pues se encuentre, bueno, en el caso que es mayor mercancía es más fácil, Se sabe que tuvo que pagarse mucho más y por lo tanto la base imponible era mucho mayor, pero puede ser que, no sé, pues sea mercancía distinta, ¿no? Y sin embargo, sea la misma subpartida, ¿no? O sea, no cambie la subpartida, pese a que la mercancía no es la que inicialmente se había considerado, puede ser por un tema, no sé, pues son lápices, algún tema diferencial de lo que ustedes hayan traído, pero que esa diferencia no genera que la mercancía sea clasificada en otra subpartida y por lo tanto no corresponde, o sea, no varíe la aplicación de la tasa arancelaria, ¿no? En ese caso, cuando es mercancía distinta y no hay incidencia tributaria, bueno, no habría que pagar ningún impuesto omitido ni nada. Ahora, también puede suceder que si es que hubieran encontrado mayor mercancía después a Levante y no decía, o sea, y no, ustedes no prefieren no declarar esa mercancía, o sea, no rectificar la DUA y pagar los impuestos que faltasen, tienen la opción también de proceder con el reembarque de la mercancía, ¿no? Pero dentro de los... O sea, los acuerdos comerciales regulan diferentes cosas, normalmente nosotros pensamos que los acuerdos comerciales regulan básicamente lo que es este... el desgravamen arancelario, pero eso es una verdad a medias. Los acuerdos comerciales regulan otros temas como por ejemplo intercambio de servicios, ¿no? de profesionales, de apoyos entre las aduanas, ¿no? las reglas de origen para aplicar en caso que uno utilice el acuerdo, ¿no? Y lo que quiere hacer el tratado en este caso es generar un beneficio reduciendo la tasa arancelaria que se encuentra vigente al momento que se celebra el acuerdo, ¿no? Entonces, como comentaba, o sea, uno lo que tiene que hacer para poder aplicar un acuerdo porque uno tiene que tener claro que para aplicar un acuerdo comercial no solamente es necesario saber si mi subpartida está negociada dentro del acuerdo, es decir, que mi máquina de coser, en efecto, en la subpartida que corresponda, está dentro del acuerdo comercial que voy a aplicar. Eso quiere decir que la mercancía ha sido negociada y que por lo tanto se le va a aplicar un desgravamen. Pero puede ser que ese desgravamen al día de hoy a mí no me sea más favorable porque debido al cambio que hay en el arancel y la tendencia es esa, a la baja, ¿no? Puede ser que el arancel, la tasa, mejor dicho, arancelaria que corresponda ahora sea más beneficiosa que si yo aplico un acuerdo. Y aparte, para aplicar un acuerdo comercial yo tengo que tener, tengo que contar con dos requisitos más, que es el certificado de origen y que exista una expedición directa de las mercancías si traigo de Estados Unidos que sea una expedición directa que las mercancías vengan directamente de Estados Unidos a Lima, ¿no? Si es sí, sin tránsito y en caso de tránsito que no, que estas mercancías no sufran de ninguna modificación o alteración porque de lo contrario no cumpliría con ese requisito y por lo tanto no podría aplicar el acuerdo. ¿Me sigue? Ahora, en lo que es el nacimiento de la obligación tributaria he comentado que en lo que es la importación para el consumo el nacimiento de la obligación tributaria nace con la numeración de la declaración o bandera de mercancías. Ahora, en esto ha cambiado la norma porque antes lo que era hay dos tipos de, hay tres tipos de despacho el anticipado el urgente y el excepcional en este caso lo que nos interesa más es el anticipado y el excepcional el excepcional es aquel que una vez llegada la mercancía tiene hasta 30 días para destinarle un régimen aduanero sea de importación admisión temporal depósito cualquier otro tipo de régimen y este antes 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 de la modificación de la norma que ha sido en el 2009 me parece antes de dicho cambio el despacho excepcional era la regla general ¿no? y ahora y estos cambios han sido curiosamente a raíz de la introducción del TLC con Estados Unidos ¿no? el TLC con Estados Unidos para que haya podido entrar en efecto la normativa peruana tuvo que actualizarse tuvo que cambiar entonces ahora la regla general es que se aplique a las mercancías un despacho anticipado que tiene que solicitar que el importador tiene que solicitar la numeración de la declaración aduanera antes de la llegada de las mercancías esa es la regla general ahora si es que no sucediera eso uno se va uno puede puede aplicar el despacho excepcional que es 30 días después de haber llegado a la mercancía dependiendo del tipo de despacho que uno va a aplicar para la importación de sus mercancías la exigibilidad de la obligación tributaria va a variar en que momento me es exigible o sea en que momento me cobran el impuesto eso es exigible ¿no? por ejemplo en un despacho sin garantía o sea que el importador no ha solicitado a la aduana no ha presentado ninguna garantía en este caso y si realiza un despacho anticipado es decir que numeró previamente a la importación de las mercancías el cobro de la obligación tributaria aduanera será a partir del día siguiente de la fecha de terminación de la descarga ahora si es un despacho excepcional la obligación de pagar los impuestos será a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración o sea yo llega mi mercancía el día 30 tengo hasta 30 días ¿no? y al día siguiente de haber numerado tengo que pagar en caso que no tenga garantía ahora si es despacho anticipado y tampoco tengo garantía o sea como yo numero antes de que llegue mi mercancía voy a tener que pagar el impuesto que corresponda ¿no? a partir del día siguiente en la fecha que termine la descarga ahora cuando uno cuando el importador tiene garantías los plazos de la exigibilidad cambian totalmente te dan un mayor esa es la ventaja te da un mayor plazo por ejemplo si tienes garantía y vas a importar para el consumo ¿no? la exigibilidad o sea tendrás que pagar el impuesto a partir del vigésimo primer día del mes siguiente a la fecha del término de la descarga esto es en el despacho anticipado nuevamente si estás en el despacho excepcional pero tienes garantía el pago de los impuestos serán exigibles a partir del vigésimo primer día del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración es importante porque dependiendo de de la exigibilidad se van a cortar los intereses entonces a veces para poder calcular intereses cuando hay un tributo omitido o una deuda hay que tener claro qué despacho hice si estaba garantizado o no para poder determinar cuánto se exigió de la deuda y a partir de ahí poder contabilizar de manera correcta cuáles son los intereses moratorios aplicables a esta deuda ahora todo este tema de las garantías yo tengo entendido que ahora por más que la aduana trata de promocionar mucho lo que es el despacho anticipado y el otorgamiento de garantías las garantías pues las manejas tú a través de un banco ¿correcto? ¿no? y este y bueno hay todo hay todo un sistema hay normas especiales en cuanto a las garantías ¿no? y habría que ver ya más específicamente el procedimiento ¿no? que regula el tema de las garantías pero uno va teniendo una cuenta corriente cuando uno ingresa a unas garantías por un dependiendo del valor de la garantía vas a poder garantizar tanto como un despacho como varios despachos dependiendo del importe de la garantía puede ser una garantía global que incluyen diferentes diferentes despachos ¿no? como por una sola también puede haber una garantía para una sola importación y ahí se agota ahora cuando es una garantía global uno se crea como una cuenta corriente que uno puede tener acceso a través de la página web de la SUNAT también ¿no? y ahí ver más o menos cómo van sus despachos y cómo va su garantía cuánto tiene de saldo y cuándo se vencen sus obligaciones porque si bien normalmente lo que sucede es que con una garantía uno puede tal vez confiarse un poco ¿no? pero si es que no tiene muy pendiente cuándo se vence el pago de los impuestos te van a cobrar la garantía y la aduana no te va a avisar que ya falta un día para que tengas que pagar ahora como comentaba las garantías pueden ser globales o específicas ¿no? las globales es cuando son para varios despachos la específica para una una en particular ¿no? ahora ¿quiénes pueden acogerse a estos a este beneficio de las garantías? los importadores exportadores y beneficiarios de los regímenes aduaneros pueden presentarse previo a la numeración de la declaración garantizan la deuda tributaria aduanera cubren también los derechos antidumping compensatorios en caso de que correspondan y las percepciones del IGB ahora la garantía global asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a más de una declaración aduanera o solicitadas o solicitudes del régimen aduanero por un plazo no mayor de un año la específica está asociada a una declaración en particular o un régimen aduanero en particular y tiene una vigencia por un plazo no mayor a tres meses ahora tipos de garantías hay varias garantías entre ellas se encuentra la fianza la póliza de caución garantía nominal y todo esto para que cuando uno tiene toda esta idea que está detrás del despacho anticipado de la garantía es para que las mercancías puedan ser para que levante las mercancías la disposición de las mercancías se efectúe dentro de las 48 horas siguientes al término de la descarga si no contamos con esto el despacho de las mercancías va a tomar mucho más tiempo ahora en lo que es el pago en caso de que se pues no sé no sé simplemente no tuve presente que se vencía mi garantía ¿no? entonces ¿cómo se imputa la garantía? el orden que te señala la ley general de aduanas es que el pago primero se va a aportar a lo que es intereses moratorios o compensatorios después los derechos arancelarios las multas en caso de que corresponda la percepción del IGB dependiendo de la tasa la tasa de despacho o sea el arancel los derechos antidad perdón la tasa de despacho no es ese cobro por el servicio los derechos antidumping compensatorios también en caso de que corresponda y demás obligaciones o cualquier otra obligación relacionada con el ingreso o salida de mercancías encargadas a la administración de aduanera ¿cómo se calcula? o sea uno normalmente va a un banco por ejemplo se va a pedir una carta fianza y tú le pones el importe no sé conversas con tu banco y cuánto crees que va a traer tu importación o sea tú haces una proyección más o menos de sí claro si es que vas a hacer para un solo despacho que sea una garantía específica ahora si quieres una garantía que cubra diferentes despachos entonces tú puedes hacer una proyección y dependiendo de eso vas al banco y te van a dar una garantía ahora cuando es así tú tienes tú creas un estado de cuenta que lo vas manejando a través de la página de la Sunat y vas viendo qué mercancía está garantizada cuál es el código de la garantía y cuándo se van venciendo cuándo van a ser cuándo van a ser exigibles porque como te digo si es que no lo no pagarás en la fecha que corresponde entonces se van a cobrar tu garantía y te van a cobrar los importes y van a atribuirla de acuerdo a ese orden cómo van a imputar ese pago de acuerdo a este orden ahora en lo que es aplicación de intereses como les comentaba el hecho de saber cuándo mi deuda tributaria aduanera es exigible es muy importante porque recién a partir de ese día yo voy a poder hacer un cálculo de los intereses moratorios por ejemplo no sé pues puede suceder que hay un tributo omitido porque simplemente declaré mal mi valor en aduanas no era el valor el valor que yo declaré no era el correcto y me hicieron un ajuste en base al acuerdo por ejemplo entonces porque emití poner no sé algún no sé ya en el peor de los casos si yo traigo si yo realizo operaciones con empresas vinculadas la vinculación o sea mejor dicho comprar a mi vinculada no 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 quiere decir que el precio que me esté dando por ser mi vinculada es mucho más favorable el acuerdo no señala eso el acuerdo te dice que uno puede realizar o sea que en operaciones con empresas vinculadas el precio de por sí no se va a descalificar por ser vinculadas en la medida de que este precio sea un precio un valor de mercado ¿no? entonces si yo estoy en condiciones de poder demostrar que el valor que yo celebré con mi empresa vinculada es un valor que podría haber conseguido con otra empresa ¿no? y que no tengo ningún beneficio por el mero hecho de ser vinculadas entonces ese valor es aceptable pero si es que no sucediera eso si es que no pudiera demostrar que el valor que pacté con mi empresa vinculada es este o sea no me genera me genera un beneficio y la aduana como tiene precios comparables y referenciales puede pensar que por X motivo ¿no? que este que yo importé a 100 cuando realmente ese valor debió ser pues 120 ¿no? entonces en este caso y suponiendo ¿no? que al final de una fiscalización me resulte que me deben ajustar el valor en aduanas entonces va a determinar que hay un tributo omitido por la diferencia entonces en este caso en lo que es intereses ¿no? tendríamos que saber para poder saber cuánto sería aplicable los intereses ahora estos intereses van a ser del tributo omitido ¿no? de la diferencia de esos 20 por ejemplo como también van a aplicarse intereses en caso de multas entonces en este caso en lo que es tributo omitido tendría que contabilizar los intereses a partir de la fecha en que mi deuda se volvió exigible respecto de esa importación o importaciones que me estén fiscalizando ahora en caso que yo esté por ejemplo ¿no? en caso de las empresas vinculadas y que resulte que me ajustaron el valor que me descartaron mi método de valoración me aplicaron otro método de valoración establecido en el acuerdo ¿no? y que me digan que yo tengo que pagar un impuesto omitido muy aparte de la multa y yo no esté de acuerdo con eso y reclame a la SUNAT ¿no? entonces en caso de que yo esté en una reclamación los intereses podrán los intereses moratorios estarán se suspenderán se suspenderán los intereses moratorios no seguirán contándose a partir de los plazos establecidos en el código tributario artículo 142 eso quiere decir que por ejemplo yo si yo presenté mi reclamación y dentro de los 90 días que tiene para resolver la reclamación no procede a la la aduana no emite un pronunciamiento específico no emite ningún pronunciamiento entonces una vez que pase el plazo para resolver mi reclamación yo ya no no sé esos días que pueden tomar no sé pues entre uno o dos meses más no sabemos esos esos dos meses más no se van a contar los intereses moratorios solamente hasta el máximo en que sea el plazo para resolver la reclamación ahora la suspensión de intereses no se aplica en la casa de apelación o sea si es que no sé pues la la administración haya resuelto desfavorablemente o sea confirme su posición en su fiscalización que es lo que normalmente sucede ¿no? en la mayoría de los casos creo que el 80% de los casos que uno reclama la administración termina pues confirmando lo que lo que inicialmente terminaron en su fiscalización uno normalmente lo que hace es apelar al tribunal fiscal ¿no? entonces este ente este tribunal va a resolver mi apelación y en este caso no se aplica esta suspensión de intereses así de corriendo eso es básicamente lo que es la aplicación de los intereses moratorios ahora en lo que es intereses de multa por ejemplo el caso más común que sucede mucho es cuando el que estamos comentando de las importaciones y yo declaré o determiné un valor que luego la aduana me fiscaliza y considera que no es el valor que yo declaré sino un mayor valor muy aparte del tributo omitido también constituye una infracción de acuerdo a la ley general de Habana el hecho de declarar incorrectamente entre otras cosas el valor y en este caso en que uno y eso lo vamos a ver un poco más adelante nuevamente cuatro años entonces en el caso que te digo si yo numero hoy para efectos de contar la prescripción serían a partir del primero de enero del año siguiente entonces 30 de octubre 2013 a partir del primero de enero 2014 tengo que contar cuatro años hacia adelante para poder decir que 2014 15 16 17 hasta 31 de diciembre del 2018 en este caso si es que numero hoy día prescribe esa deuda y ya la doña si es que viene en el 2019 no podrá solicitarme ningún no podrá exigirme que yo pague pero eso no quiere decir que la deuda no exista no es que me perdona ni nada sino que ellos se quedan como de manos atadas simplemente no podrán exigir el cobro ahora en la declaración en la duva los valores se determinan están en dólares no claro puede ser que la factura sea en euros no sé dependiendo pero la declaración de por sí la declaración de mercancías la dam se llena en dólares se expresa en dólares y el pago de los tributos se realice en soles a la fecha en moneda nacional el tipo de cambio a la venta de la fecha de pago la determinación del impuesto la base imponible se determinará se expresará en dólares bueno eso es y bueno no sé creo que ya como que te has adelantado un poquito el tema de la prescripción en lo que es el nacimiento de la obligación para que la zona tiene cuatro años computados desde el primero de enero del año siguiente para para determinar si correspondiera un mayor valor y para cobrarme pero si se pasa ese plazo no podrá exigirme ningún pago ahora este eso es por un lado ¿no? pero también la prescripción aplica para lo que es la exigibilidad para la exigibilidad de las infracciones ¿no? o sea si es que no o sea no solamente no podrá cobrarme sino tampoco podrá aplicarme sanciones ni mucho menos este solicitarme que pague esas infracciones ¿no? esas multas en caso de que corresponda ahora otra cosa también importante es que si bien esos dos pueden estar a mi favor también el plazo de prescripción también cuenta en caso que yo solicite una devolución si es que yo pague es que declaré un mayor valor ¿no? y este y resulta pues que no era ese valor porque puede haber nota de crédito que disminuya este mi factura inicial y por X motivo yo tenga que solicitar yo pagué un mayor impuesto o sea mi valor fue mucho mayor y por lo tanto pagué este un mayor ad valorem ¿no? yo puedo pedir la devolución de esas valorem ahora para hacer esta para solicitar esta devolución a la aduana tengo que también tengo este plazo de cuatro años contados del primero de enero desde el año siguiente en que se realiza la importación ¿no? si es que no también yo también perdería el derecho de poder solicitar la devolución ahora existen casos de supuestos de interrupción y de suspensión para las acciones de la administración por ejemplo ese caso en que faltan unos días para que se cumplan mis cuatro años y prescriba mi deuda pero me llega una notificación de la SUNAT donde me dicen que me llega una carta de presentación y que me van a iniciar la fiscalización del periodo tantito el periodo que está a punto de vencer de prescribir entonces eso ya de por sí interrumpe la prescripción de cuatro años y el plazo vuelva a contar de cero ahora también hay casos de suspensión del plazo ahorita no recuerdo pero estos estos de aquí estos casos de suspensión e interrupción se encuentran regulados en los que es el artículo 45 del código tributario ¿hay alguna duda? ahora aplica reglas especiales para lo que es mercancías importadas con inafectación o exoneración las mercancías que están dentro de esta si son inafectas o exoneradas o sea del pago de impuestos no podrán ser transferidas o cedidas por ningún título ni destinadas a fin distinto del que originó dicho beneficio dentro del plazo de cuatro años de contada la numeración o sea una vez que pasen cuatro años yo podría en todo caso si esa mercancía ingresó con un beneficio cuando es exoneración no sé si saben la diferencia entre inafectación y exoneración la inafectación es cuando simplemente mi hecho imponible está fuera de la aplicación de la hipótesis de incidencia de lo que reguliza la norma por ejemplo en lo que es materia del IGB te dice qué operaciones se encuentran grabadas con el impuesto y luego te dice qué operaciones se encuentran no grabadas estas no grabadas son las o personas las inafectas ahora cuando te hablan de exoneración te habla de que la importación en este caso de por sí sí está sí está sujeta al pago de impuestos pero por alguna norma especial no se aplica una exoneración no se aplica mejor el pago de impuestos pero es porque existe una norma especial que te saca de la regla general que sería aplicarte el pago de impuestos esto sucede por ejemplo en lo que es medicamentos en lo que es medicamentos para el cáncer para el SIDA por ejemplo estas tienen o sea están en el arancel aduanas y tienen un arancel me parece que son 6% en algunos casos son 6% pero sin embargo hay una norma del sector de salud que es un decreto supremo me parece en el que te señala que productos que bienes mejor dicho se encuentran exonerados del pago de impuestos de tributos que graban la importación y cuando digo tributos me refiero no solamente al arancel sino también al pago del IGB no ahora en estos casos cuando existen exoneraciones o inafectaciones se explican reglas especiales como les comentaba o sea es muy importante saber cuál es el bien que ustedes traen porque esto de si está exonerado o no si es que existe una regla en particular porque como ustedes entenderán o sea tantos sectores pueden tener sus diferentes reglas entonces siempre es bueno poder verificar esta información en la zona porque ahí van a encontrar si es que fuese una regla especial van a encontrar la norma que lo saca del pago por ejemplo de la exoneración y cuando son productos que cuentan con una exoneración normalmente tienen un código liberatorio entonces si ustedes no consignan ese código liberatorio en su declaración o manera van a pagar el arancel el sistema va a jalar que pagan el arancel si ustedes no aplican ese código bueno también las otras reglas que se aplican a estas mercancías importadas o con exoneración inafectas o exoneradas no este en caso que no sé pues decidamos transferir el bien que traje con exoneración se deberán pagar previamente los tributos que estuvieron exonerados en el caso en específico ahora esto también se parece mucho me recuerda mucho a lo que es el tema de hidrocarburos como señalaba por ejemplo que tienen sus aparte de aplicarse la ley general de aduanas en el reglamento tienen sus normas de carácter especial como que por ejemplo si es que traen bienes en el ámbito de que es maquinarias para admisión temporal también tienen ellos unas ciertas reglas en cuanto a la disposición de los bienes que traen bajo la admisión temporal no pueden mover el bien sin dar las autorizaciones correspondientes o no pueden vender los bienes esto de acá es valoración de mercancías como les comentaba hay un evento en particular sobre lo que es valoración como esto es un mundo aparte realmente pero para qué nos sirve la valoración de mercancías es este bueno tienen un poco las normas que reglamentan establecen las pautas de lo que es la valoración aduanera de hecho la presentación y la base legal se las van a hacer llegar a ustedes la presentación se las van a hacer llegar y ahí ustedes pueden buscar la base legal pero la valoración aduanera pues básicamente me sirve para yo llegar a mi base imponible y en mi base imponible poder luego determinar los impuestos los tributos aplicables a la importación dentro de las normas como les comentaba tenemos el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del acuerdo general sobre Anceles del GAT no es una norma del 94 y el Perú es miembro y se aplica este acuerdo a partir del año 2000 ahora este acuerdo también tiene unas decisiones decisiones del comité de valoración e instrumentos emitidos por el comité técnico de valoración de la OMC por ejemplo como las normas de valoración pueden ser algunas veces complejas y dependiendo del caso en concreto porque esto se analiza caso por caso la valoración es caso por caso los ajustes entonces lo que hay es el comité técnico de valoración que es una serie de personas que conocen muy bien los temas de valoración se juntan dentro del marco de la OMC y comienzan a generar casos casos hipotéticos en los que desarrollan cómo se aplican las reglas y muchas veces la aduana pero ya para casos de importaciones de gran envergadura lo que hace es aplicar estos casos como ejemplos para si en caso que tuvieran supuestos similares en el caso que están analizando aplican lo establecido en estos casos de valoración ahora también se tiene la normativa andina la decisión 571 valoren aduanas la resolución 846 y 1486 que es la modificación y la decisión 1456 que son casos especiales de valoración hay que tener mucho cuidado también porque como les digo en el caso de valoración es lo más complejo porque puede suceder que ustedes estén importando no necesariamente un bien que han comprado sino que han alquilado por ejemplo entonces en este caso por ejemplo el hecho de ser un alquiler ya es un caso especial de valoración entonces dentro de la DUA de la DAM en los formatos en el formato B ustedes tienen una casilla donde creo que es el 4 me parece donde dice la naturaleza de la operación y ahí ustedes tienen que señalar o sea ustedes tienen que saber qué operación están realizando puede ser que sea una compra-venta que es la mayoría de los casos pero puede ser que sean muchas otras operaciones más entonces para eso ustedes tienen que declarar correctamente si es que es un alquiler si es que es una consignación diferentes tipos de códigos que existen dependiendo de la naturaleza de la operación ahora eso normalmente lo hace su despachador aduana ustedes normalmente les pasan la información y el despachador aduana normalmente es lo que ellos son los que llenan la declaración aduanera pero también sucede que a veces no están al tanto de toda la información o no saben que la operación de por sí no es no es la importación de estas máquinas sino que puede ser que sea algo mucho más grande entonces puede ser que por ese motivo ya se generen errores en la declaración aduanera y en caso que no tenga incidencia bueno la multa va a ser mucho menor un porcentaje de la UIT pero si es que estos errores lleguen a que se genere un mayor valor en aduanas bueno ya saben que la multa va a ser el doble del impuesto de los tributos dejados de pagar más los intereses ahora también aparte de la normativa andina tenemos nuestras propias normas que van alineadas de acuerdo a las normas del OMC y de la CAN que es el decreto supremo 18699 que ha sido recientemente modificado pasado me parece luego el INTA de valoración y aparte la relación de software que tienen normas especiales bueno como les comentaba el concepto de valoración cuál es la finalidad de la valoración poder llegar al valor en aduanas de las mercancías para poder determinar para poder determinar mi base imponible y en base a esa aplicar el aracel que corresponda y luego aplicar los otros tributos que graban la importación cuál es el objetivo de este acuerdo de este famoso acuerdo es aplicar un método uniforme de valor aduanera a nivel internacional al fin de lograr uniformidad certeza y equidad en el proceso de evaluación de las mercancías para efectos aduaneros claro todos los países que son miembros de la OMC deben aplicar este acuerdo de valoración los criterios para valorar las mercancías deben ser iguales aquí en Estados Unidos en Italia en todos los países que forman parte de la OMC deben aplicar los mismos criterios de valoración las mismas reglas ahora esto solamente es algo de lo que se va a ver en las otras sesiones porque como les comentaba la valoración es un mundo aparte pero el valor en aduanas en la valoración aduanera al amparo de las normas de la OMC se basa en el valor de transacción que es el primer método de valoración que se entiende como el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando estas se vendan para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con el artículo 8 esto quiere decir que cuando se trate de una operación que no sea una venta un alquiler por ejemplo no se aplica este método de valoración estamos ya dentro de un caso especial de valoración entonces a veces no tenemos claro esto porque normalmente pensamos que aplicamos por default aplicamos el primer método de valoración pero para aplicar el primer método de valoración tenemos que tener claro cuáles son los supuestos los requisitos para poder decir que estamos dentro de este primer método en caso que no estuviéramos en una venta por ejemplo la operación que genera la importación no es una venta entonces ahí tendremos que desvirtuar este primer método y aplicar otros métodos de valoración y en el caso que fuese un caso especial de valoración aplicar la regla particular de acuerdo a la normativa ahora el pago el pago total por las mercancías importadas o sea el pago es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a ser el comprador al vendedor el beneficio de este entonces el que vaya a ser son justamente estos ajustes que se pueden realizar de manera posterior en el caso de regalías en el caso de ingeniería que al momento uno yo no tengo yo no tengo cual yo no sé cuál es el importe que voy a pagar por ese otro concepto que debe estar asociado que forma parte que está relacionado con las mercancías que estoy importando hoy día bueno quería comentar acá un poco era lo que es este a manera general también lo que son este lo que son el régimen de infracciones y sanciones ¿no? al igual que los tributos se rigen por el principio de reserva de ley como vimos en la constitución que deben creadas o modificadas o este exoneradas mediante una ley o un decreto legislativo en caso de delegación de facultades ¿no? este también las infracciones deben estar previstas en una ley esto responde al principio de legalidad ¿no? este caso que no sé pues si el supuesto no está tipificado de por sí eso no corresponde ¿no? ahora las infracciones son determinadas de manera objetiva ¿esto qué significa? que a diferencia del ámbito penal ¿no? en lo que es la facultad sancionatoria dentro del derecho administrativo las infracciones no importa a la administración para aplicarte una multa no le va a importar si tú importador tenías conocimiento o no de que estabas cometiendo una infracción de que estabas declarando incorrectamente de que no sabías que el valor fue ajustado de que no sé ¿no? de algún cambio adicional de las situaciones que generaron que tú debías haber modificado tu declaración aduanera por ejemplo ¿no? en la medida de que haya un error en la declaración se comete la infracción se da la infracción y se comete se genera una sanción de manera objetiva no importa cuál es la voluntad del importador en cuanto a la comisión o no de esto ¿no? a diferencia del derecho penal que si existe pues el elemento del dolor ¿no? la culpa ahora la sanción se aplica la sanción aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento en que se efectuó la infracción ¿no? no son errores no constituye un error o sea no constituye una infracción los errores de de transcripción y codificación ahora las infracciones pueden ser pecuniarias como no pecuniarias pecuniarias son aquellas que representan el pago de tributos por ejemplo como una multa ¿no? la suspensión y cancelación comisos son tipos de infracciones no pecuniarias ahora las sanciones tienen como objetivo disuadir la comisión de infracciones o de lograr una enmienda voluntaria de conductas incorrectas y no tienen un propósito recaudatorio ¿no? ahora por ejemplo ¿no? estamos aquí existiendo unas diferentes sanciones que están creo que están a partir del artículo 192 del código de la ley general de las habanas ¿no? y las sanciones se van a aplicar para diferentes tipos de operadores ¿no? entonces ustedes cuando tengan dudas respecto si es que algún tipo de situación podría generar una infracción deberían ir a la parte de la ley general de aduanas y verificar si es que ver el tipo legal y luego ver si es que está tipificado ¿no? si es que la conducta representa una infracción ver luego cuál es la consecuencia cuál es la sanción ¿no? y para esto las sanciones las van a encontrar no en la ley general de aduanas sino en una tabla de sanciones por ejemplo en lo que es aplicable a los operadores de comercio exterior ¿no? las agencias habanas tienen que la obligación de llevar libros registros documentos o llevar los desactualizados o sin cumplir las formalidades o no tenerlos por el plazo que corresponda que son de 5 años entonces la sanción va a ser una UIT por cada libro registro documento que no lleve o 0.5 de la UIT por cada libro registro documento que lleven desactualizados incompletos sin cumplir con las formalidades establecidas dependiendo del caso va a variar ahora la que sí les digo que es la que normalmente resulta aplicable y la que vemos muy seguido es la siguiente ¿no? es la que se aplica a los dueños y consignatarios de las mercancías que es cuando ustedes realizan una incorrecta declaración ya sea del valor de la marca el modelo descripciones del producto que traigan ¿no? o no cuenten con el origen no cuenten con su certificado de origen y ustedes han sometido las mercancías a un código liberatorio de un acuerdo comercial por ejemplo ¿no? estos datos incorrectos se representan es una infracción que puede la sanción variar dependiendo del hecho de que se genere o no una incidencia tributaria en caso de que se genere incidencia tributaria la sanción será el doble de los tributos dejados de pagar sin considerar las multas ¿no? ahora cuando no existan tributos ni recargos dejados de pagar la multa o sea no hay tributo omitido mi sanción solamente será pagar un 0.1 de la OIT por mercancía hasta 1.5 OIT por declaración ahora esto es bien delicado porque a veces sucede que no declaramos incorrectamente o sea la Habana es bien especial porque hasta por no declarar en sus declaraciones de Habana que ustedes contaban con por ejemplo que la compra de esa mercancía estaba asociada a un contrato y ustedes no lo declararon o por lo menos su agente no sabía que existía un contrato referida a esas mercancías y no lo declara por el hecho de luego que la Habana cuando te fiscaliza y te pide información y sí pues había un contrato descubre que había un contrato y una declaración tan incorrecta como que no puse en la casilla correspondiente que existía un contrato asociado a estas mercancías eso ya de por sí es una incorrecta declaración y me genera una infracción que podría ser en este caso un porcentaje de la UIT si es que no hubiese esta incidencia ahora en lo que es este existe un régimen de gradualidad un nuevo régimen de gradualidad pero antes del régimen de gradualidad la ley general de la Habana se establece todavía lo que es el régimen de incentivos el artículo 200 me parece te dice que cuando se cometen infracciones existen una serie de rebajas porcentajes en la medida que se cumplan ciertos requisitos ahora posteriormente a esto salió el año pasado me parece el régimen de gradualidad de multas a baneras donde se señala cuáles son los porcentajes mucho o sea los porcentajes son de por sí mucho más beneficiosos que los establecidos en el régimen de incentivos de la ley general de Habanas ahora ahí ustedes ven cuando se me aplica qué porcentaje en qué momento yo puedo acogerme el porcentaje 95% por ejemplo si es que yo me acojo al pago de la multa antes de que la ciudad me toque la puerta con una notificación o un requerimiento puede ser también el 90% de rebaja eso es cuando uno normalmente está seguro de que uno ha cometido una infracción y que está en falta entonces uno ahí lo mejor es acógete a un régimen de gradualidad o un régimen de incentivos y así por lo menos vas a ahorrar cierta cantidad de dinero luego tenemos 90% de rebaja cuando se acoge al régimen hasta antes de la fecha de primer requerimiento emitido emitido en un proceso de fiscalización o sea te llegó el primer requerimiento pero aún no hay ningún resultado ni nada entonces en ese primer requerimiento todavía tienes un 90% de rebaja de la multa 85% si uno se acoge al régimen hasta antes del vencimiento del plazo otorgado por la administración para presentar los descargos a las observaciones formuladas concluido el proceso de fiscalización o hasta antes de que surta efecto la notificación de la orden de pago documento de determinación o la resolución de multa o sea puede ser que aquí en este caso ya te iniciaron la fiscalización te llegó tu primer requerimiento tú diste respuesta a este primer requerimiento y estás en todo ese interín tratando de convencer a la aduana por ejemplo de que en este caso tu valor declarado sea correcto pero tendrás un 85% de rebaja si es que tú finalmente decides pagar la multa porque sientes que siempre resultará más barato o porque sientes que la fiscalización no está yendo como las probabilidades de éxito sean muy remotas entonces tal vez puedas considerar que pagando la multa sea te vas a ahorrar mucho más a seguir luchando con la administración entonces dependiendo de qué situación y en qué momento podrás obtener una rebaja ahora la última que es un 50% de rebaja si es que te acoges hasta antes del vencimiento del plazo para interponer tu apelación o sea aquí te están ofreciendo una rebaja del 50% una vez concluida tu fiscalización una vez reclamado y entre eso entre la fiscalización y la reclamación puede haber pasado fácilmente más de un año mucho más de un año tal vez entonces después de eso puedes acogerte todavía a la rebaja del 50% pero siempre y cuando lo hagas antes de vencer del plazo para interponer tu recurso de apelación que son 15 días de haber llegado tu resolución en la que se resuelve tu reclamación se reviene la resolución de la reclamación tienes 15 días para apelar dentro de ese plazo de 15 días tu tienes hasta un 50% de rebaja en caso que decidas pagar ahora en lo que es este regímenes de gradualidad no se aplica para todos los casos o sea habría que ver en específico cuál es la sanción que ustedes se encuentran o la que han cometido ¿no? y ver si esta infracción se encuentra dentro de este regímen de gradualidad no se aplica para todas las infracciones reguladas en la ley general de aduanas a diferencia del régimen de incentivos que si se aplica para todos bueno requisito 1 referido a la cancelación del íntegro de la deuda o sea para poder acogerte en el mejor caso que tu infracción si se encuentra comprendida dentro del régimen de gradualidad entonces tienes que pagar el íntegro de la deuda pendiente ojo que el régimen de gradualidad no se esos porcentajes son para la multa no son para los tributos omitidos así que el tributo omitido si lo tengo que pagar el importe al 100% ¿no? más bien lo que es el doble en caso que fuese incidencia mi multa es el doble del impuesto dejado de pagar por ese doble si tengo la gradualidad y el porcentaje que corresponda ¿no? entonces para poder aplicar tendría que cancelar el íntegro de la deuda o sea del tributo omitido luego tengo que cancelar la multa según el porcentaje que corresponda ¿no? y luego en caso de que corresponda porque dependiendo de la infracción va a haber un tipo de subsanación que te dice la norma ¿no? este te dirá regulariza la DUA por ejemplo ¿no? te podría decir para que puedas acogerte al régimen de 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 gradualidad en el caso que estábamos viendo de en el ejemplo hipotético que habíamos puesto de de registros de libros de no llevar esas obligaciones que tienen por ejemplo los los agentes de aduanas ¿no? este como les comentaba pues no solamente es pago de tu de tu tributo omitido pago de tu multa con rebaja sino también tienes que subsanar y en este caso en lo que es este no llevar libros la subsanación es acreditar a la administración aduanera que sus libros registros o documentos hayan sido actualizados completos y cumplan con las formalidades ¿no? en el caso de que el más común que nos sucede a los a los importadores cuando cometemos una incorrecta declaración del valor por ejemplo ¿no? muy aparte de cancelar la multa con mi rebaja y pagar los tributos omitidos tengo que subsanarla subsanar la declaración aduanera a través de rectificándola a través del procedimiento del INTA P0107 o sea tengo que ingresar una solicitud electrónica de rectificación y después tengo que ingresar un expediente a la aduana para que me rectifique la declaración aduanera ahora se señala también que no se requiere la subsanación o sea en caso de la incorrecta declaración cuando se ha iniciado una fiscalización de la deuda y o multa o esta se encuentre reclamada o sea para los casos de los porcentajes de 50 60 60 50% no perdón 85 60 y 50 ya no tendría que aplicar la subsanación porque me dice que no se aplica la subsanación cuando se encuentra en una fiscalización o se encuentre reclamada hasta antes de 50 porque 50 ya va a apelación me parece ahora comentaba que a diferencia de la gradualidad esto tiene una vigencia va hasta fin de año la gradualidad no es no tiene un carácter definitivo tiene un carácter temporal hasta hace poco sabía que la idea de la aduana era extinguir los beneficios de la gradualidad es muy probable que en los próximos no sé si en este mes noviembre debería salir una prórroga de la de la vigencia de la aplicación de la gradualidad ¿no? ¿y por qué es así? porque o sea como la gradualidad te da un mayor porcentaje un mayor beneficio en cuanto en cuanto a la reducción de multas lo que quiere la administración es que los los importadores los operadores de comercio exterior de por sí se pongan se pongan en regla ¿no? y traten de obtener o sea pagar sus multas que sabemos que todos en algún momento cometemos infracciones y sabemos que tenemos que pagar alguna multa entonces ¿no? eso sale con esa finalidad ¿no? de que uno pueda aplicar estas reducciones ¿no? y pueden pues luego tener el tema ya subsanado ¿no? pero la finalidad no es que sea que sea por un plazo indeterminado sino que tiene una vigencia hasta fin de año con muchas posibilidades de que sea prorrogado ahora lo que sí es de manera definitiva es este es el régimen de incentivos que se encuentra regulado en la ley general aduanas en el artículo 200 ¿no? como ustedes pueden apreciar los porcentajes son diferentes en algunos casos me parece que en gradualidad tenemos el máximo de descuento del 95% en este caso en lo que es gradualidad 90% ¿no? y del 90% pasamos a 70% al 60% y al 50% y los momentos también son diferentes al de gradualidad pero en este caso sí tendríamos que ver y analizar en general qué es lo que te conviene más ¿no? en qué es cometido una infracción para empezar a ver si se te aplica gradualidad en la medida que esa infracción se encuentre dentro del ámbito de aplicación del régimen de gradualidad y luego ver en qué momento te encuentras para comparar los porcentajes de rebaja entre la gradualidad y el incentivo para poder pagar tu multa ¿no? como les comentaba el régimen de incentivos es de carácter tiene una aplicación permanente no es como la gradualidad entonces esto va a seguir vigente ¿no? y también tiene aparte sus requisitos también te pide como la gradualidad cómo realizar las subsanaciones y eso es en lo que es nada normalmente nosotros asesoramos en lo que es gradualidad pues representa un significante beneficio ¿no? ahora si bien uno puede pagar su tributo omitido en caso en caso que la discusión se concentre en lo que es en la existencia o no de un tributo omitido ¿no? uno puede pagar ese impuesto que la aduana en este caso me está diciendo que le debo ¿no? y pagar también la multa con un porcentaje de descuento dependiendo ¿no? y esto no quita que yo pueda luego en etapa de apelación solicitar la devolución del impuesto o sea si bien yo estoy pagando por adelantado lo que me está diciendo que debo ¿no? pero como yo puedo tener seguridad de que esto no sea de que en efecto yo declaré correctamente ¿no? y siento y tengo la confianza de que puedo revertir la situación durante una ya no en una reclamación sino en una apelación por ejemplo porque la zona normalmente o muy difícil va a cambiar de posición ella misma ¿no? entonces es muy probable que un tercero ya del tribunal fiscal sea la que sea que pueda revisar el expediente y bueno emitir un nuevo pronunciamiento ¿no? y este en ese caso yo podría solicitar o sea si bien pagué la restitución de lo pagado ¿no? entonces como que no quiere decir que por pagar mi tributo omitido que ahorita está en discusión con mi multa este yo esté aceptando ¿no? lo que lo que la administración vaya a resolver no necesariamente gracias por su tiempo y disculpen por haberme demorado en el tema de haber iniciado el trabajo gracias 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 gracias